La selección mexicana de boxeo conformada por el oaxaqueño Sergio Chirino, Joselito Velázquez y Rogelio Romero levantaron el puño al vencer a sus contrincantes en la primera fase de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. El de la verde antequera en la categoría peso mosca salió victorioso al vencer al nicaragüense Alexander Espinoza con papeletas de 3 a 0. Por su parte, Joselito Velázquez en la categoría minimosca superó a Reineris Gutiérrez de Nicaragua por la vía de la decisión unánime y Rogelio Romero en la división de los semipesados ganó por decisión dividida. De esta manera, Joselito Velázquez tendrá como siguiente contrincante al venezolano Ángel Córdoba en tanto que Chirino se medirá ante Anthony Joseph de Trinidad y Tobago, mientras que Romero intercambiará golpes con el haitiano Junior Arnaut. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.